Delegadas concursantes de Miss Universo ponen a temblar a la oposición después de que salieron con la gorra de reelección del presidente Nayib Buquera. Aquí le voy a decir de quién se trata y qué fue lo que dijeron, ya que pues la que fue Miss Universo 2022 habló sobre lo contenta que están de estar en El Salvador y La Luz, que quieren ellos promover a nuestro país. Vamos a hablar de ese tema y vamos a ver que también el diablito Ruiz, el viejito allá que andaba en la guerra ya agarrando cuetazos a salvadoreños, dijo de que el FMLN cometió un error al sacar al presidente Nayib Buquera, bueno señora, que guapo lo tengo ya, portillito que lo tenemos ya. Te quedan seis días para regresar a El Salvador, no te hagas el loco, portillito lo tenemos ahí, peinando la gata bien así. Bueno, así de enojados están los opositores y casi que les dio dolorcito de estómago a los opositores después de que vieron que las Miss, que este concursantes de Miss Universo se pusieron la famosa gorra de reelección del presidente Nayib Buquera. Bueno, aquí vamos a ver a Miss Japón. Ustedes pueden ver a Miss Japón ahí, que está con la gorra de 2024, la reelección. También esa gorra dice Bitcoin. Ahí le tomaron una foto y pues Stacy estuvo, Stacy Everett estuvo poniendo estos tweets con estas fotos. Y también vamos a ver a Miss Lebanon, que también se puso la gorra del presidente Nayib Buquera. Y bueno, me da risa porque los opositores estuvieron bien enojados, bien bravos al ver de que pues esto de Miss Universo, que ahorita es tendencia en el mundo entero ahorita, de que miren de que se están poniendo y están apoyando la reelección del presidente Buquera, pues esto le causa curso y un poquito dolor de estómago a los opositores. Pero otra fue Miss Guatemala, como ustedes la pueden ver ahí. También Miss Guatemala se puso la gorra del presidente Nayib Buquera. Bueno, y así fue como las concursantes pues empezaron ahí a trolearse a la oposición. Pero bueno, quien habló sobre el tema del presidente Buquera y quien agradeció al país entero fue la anterior Miss Universo en 2022, la cual pues destacó de que El Salvador está cambiando y que el evento es una luz para el mundo entero sobre los cambios que está teniendo nuestro país. Si no, mírenlo. Bueno, como usted lo pudo ver ahí, fue un mensaje en inglés, pero ella mencionó que El Salvador está cambiando. También mencionó de que ellos están bien agradecidos de ser parte de ese cambio y tiene razón porque usted, o sea, si ustedes miran bien lo de Miss Universo también es parte del cambio que está pasando en El Salvador porque cuando, o sea, cuando el mundo iba a poner los ojos en nuestro país, nunca. O sea, era bien raro de que pusieran los ojos en nuestro país y pues esto viene siendo parte, ¿por qué? Porque está demostrando tema de seguridad, está demostrando que sí se pueden hacer las cosas en El Salvador, se está demostrando de que El Salvador tiene un buen turismo, algo de que nosotros los salvadoreños ya sabíamos, pero el mundo no lo sabía. Entonces, y lo más importante que me gustó que dijo de que el evento se está transformando en ser una luz para el mundo entero que la va a favorecer a nuestro país. Y sí, mire, usted y yo podemos tener diferencias de opiniones en el evento Miss Universo, o sea, yo las tengo, ¿me entienden?, por la organización y todo, pero lo que sí tendríamos que estar juntos y unidos nosotros es de que este evento le está ayudando a nuestro país a posicionarse y a que la gente que nunca había escuchado a El Salvador ahora mire de que El Salvador puede hacer eventos de este calibre, El Salvador tiene el turismo, tiene la gente, tiene la humildad para hacer este tipo de eventos y hacer de que la gente del exterior que venga a nuestro país, conozca a nuestro país y disfruten y se les dé un buen servicio. O sea, el evento de Miss Universo, eso es lo que trae. Sea de que vos tengas una opinión A o una opinión B, entiendo, o sea, la tengo yo. Yo puedo tener una opinión diferente a la de Miss Universo, pero sí hay que ser sinceros, hay que ver de que este evento le está ayudando de grande a nuestro país y ha sido una inversión grande que ahora vos vas a ver artistas famosos queriendo invertir y hacer cosas, trayendo turismo y dinero a nuestro país, algo que no ocurría en El Salvador. Pero bueno, así está como en las Miss Universo, pues las concursantes pusieron ahí a los opositores con la gorra del presidente. Bueno, entonces hablemos del Diablito Ruiz, el guerrillero aquel, que bueno, que muy pocas veces lo vimos, él fue el exalcalde y fue exdiputado del FMLN. Andaba en la guerra ya agarrando cuetazos a los salvadoreños, durmiendo en las cuevas y todo, y haciéndole un mal, y pues bueno, es claro, el día de ayer, escuche pueblo salvadoreño, de que haber expulsado al presidente Bukele fue un error, pero ahí anda llorando que le hace así el corazoncito, al Diablito Ruiz le hace así el corazoncito, porque dice de que Bukele quiere destruir al FMLN, y no mírelo. Estamos alejando, despacito, despacito, y dejando atrás el planteamiento originario del FMLN, y empezamos a caminar en una ruta distinta. Y por eso el pueblo salvadoreño nos castigó. El FMLN comenzó a caminar en una ruta distinta. En una ruta distinta. Después que llegó a tener poder político. Claro que sí, y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. Porque nació con ustedes, y ustedes lo hicieron grande a Bukele, pero ahora Bukele permanentemente tiene algo contra ustedes, y la gente dice, Bukele va hasta acabárselo al FMLN, y Arena también, pero el FMLN de donde nació se los quiere acabar. Otro error del FMLN, le pregunto a Carlos el Diablito Ruiz conmigo esta mañana de viernes. Es cierto que hay un afán de destruir al FMLN, pero es un afán ciego como es normal en quienes tienen el espíritu de venganza. Porque el señor presidente actual, sin el FMLN jamás hubiera sido presidente. Sin el FMLN, jamás hubiera sido presidente. Pero bueno, llegó a la presidencia, y creo que es uno de sus compromisos internos y externos de liquidar al FMLN, y uno le podría... ¿Y por qué? ¿Qué es la razón? La razón es la siguiente. Mientras el FMLN viva, mientras el FMLN viva, no van a poder someter al pueblo salvadoreño. Espérate, 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 espérate. Diablito Ruiz, déjate de pajas, papá. De que gracias al FMLN el presidente llegó a la presidencia, y de que si no hubiera sido por el FMLN nunca había llegado ahí. No, déjese de pajas. Que al presidente Bukele ya la gente lo conocía en San Salvador. Señor, ya mirábamos un potencial. Y ahora, cuando usted viene a decir, ay, no, es que gracias al FMLN. ¿Cuál es? No, hombre, ustedes, ustedes la regaron. Ustedes ahorita fueran el partido político más grande que existía en Latinoamérica. Eso fuera el FMLN ahorita. Pero dijeron, ay, no, saquemos a este. Porque trae opiniones diferentes a nosotros los viejitos de los ochenta. Porque nosotros queremos manejar El Salvador como en los ochenta. Como andábamos allá en la guerra, en las cuevas, en las montañas. Ver la facilidad de robar dinero. Esa era su mentalidad. Y el presidente Bukele tenía otras. Y por eso lo sacaron, pues. Y cuando este viejito viene a decir de que, ay, Bukele viene a destruir el FMLN. Así le da el corazoncito. Ay, mi FMLN me lo vienen a destruir. No, mapayito, mire, le voy a explicar una cosa. Presidente Bukele no es responsable de sus acciones como partido político, que fueron ustedes. Quien viene por ustedes, quien viene a destruir al FMLN, Diablito Ruiz. Quien viene a destruir al FMLN es la diáspora salvadoreña. Porque ustedes fueron los culpables de causar una migración grande, porque eran ustedes los que andaban en las montañas y eran ustedes los que andaban allá en las cuevas del Salvador. Crearon una guerra agarrando acuetazos a los salvadoreños, agarrándolos con varilla, creando terror en El Salvador por doce años. Ustedes son los culpables y ahora la diáspora salvadoreña es la que viene a destruirlos a ustedes. Porque por culpa de ustedes muchos salvadoreños tuvo que irse. Por culpa de ustedes que hicieron treguas con pandillas y dejaron que las pandillas hicieran lo que quisieran en El Salvador. Ustedes fueron los culpables de que muchos salvadoreños salieran. Por culpa de ustedes que se robaron, solo Mauricio Funes se robó 351 millones de dólares. Por culpa de ustedes tuvieron a El Salvador en la pobreza y fueron ustedes los que causaron de que la gente tuviese que salir a Estados Unidos y a otros países. Quien viene a destruirlos a ustedes, no es el presidente Bukele. La diáspora salvadoreña, agarre ese papayito. Que la diáspora salvadoreña viene por los huesitos de ustedes. Y claro, también los salvadoreños en territorio, que son los que más los aguantaron a ustedes. El salvadoreño en territorio los tuvo que aguantar a ustedes. Tuvo que aguantarlos en la guerra. Tuvo que aguantarlos a ustedes cuando hicieron trebas con las pandillas. Tuvo que aguantar la pobreza, hombre, que ustedes nos metieron por 10 años y no cambiaron el país. El salvadoreño en territorio. Y la diáspora salvadoreña viene por los huesitos de ustedes. Así que no venga a decir, ay presidente Bukele, quiere destruir al FMLN. Deje de llorar que venimos por usted. Alístense. Ya casi. Alístense. Porque los vamos a sacar del mapa político a ustedes. Hacerlos desaparecer. A eso vamos nosotros. La diáspora salvadoreña. Hacerlos desaparecer a ustedes. Deja andar llorando, hombre. Váyase a las montañas donde vivía usted, hombre. Allá pensando cómo agarrar acuetazos a salvadoreños. Porque solo eso tenían en los 80. Bueno, y ahí después salió diciendo que fue un error haber sacado al presidente. Expulsarlo. Porque si nosotros no lo hubiéramos expulsado, él no sería presidente. No hubiera ganado la confianza. No, no hubiera alcanzado la confianza que el FMLN había depositado en él. Es decir, ¿debía del FMLN seguirle dando el apoyo con la conducta que él fue desarrollando? No. Pero ¿debió expulsarlo? No. Porque eso le dio la carta de libertad para hacer lo que hoy es. ¿Y de quién fue la idea de expulsarlo? Mire, esa es una discusión que se tuvo en los órganos dirigentes del partido y se llegó a esa conclusión mayoritariamente y aquí está el efecto. ¿Cree usted que hoy en día se esté lamentando de esa decisión? Mire, yo creo que es malo andarse lamentando porque los lamentos no resuelven nada. Bueno, Diablito, muy tarde para venir a pensar de que tienen que corregir los errores. Muy tarde para eso. Pudieron haberlo hecho y tienen cuatro tarados allá en asamblea. Vamos a corregir nuestros errores y todo. Hay cuatro dundos ahí en asamblea de que van a hacer el chiste. Eso no es corregir los errores. Y claro, no debieron expulsarlo. ¿Por qué? Porque está declarando que fue un error. Fue un error haber expulsado al presidente Bukele. Pues porque ustedes, no porque él sea presidente ahorita, porque es lo que quiere dar a entender él, sino porque ustedes fueran el partido político más grande en Latinoamérica ahorita. Ustedes estuvieran posicionados, ustedes estuvieran aquí ahorita. O sea, si el presidente Bukele hubiese llegado a ser presidente con la bandera del FMLN. Aquí estuviera el FMLN ahorita, gozando de la gran gloria. Pero la regaron porque tenían la mentalidad de los ochenteros, tenían la mentalidad de seguir robando. Y ahora se quedaron ahí, se quedaron con cuatro diputados y ahorita corren el riesgo de desaparecer del mapa político. Aquí estuvieran, y ahora están ahí, mira. Y ahí viene la diáspora. Papayito, es que vamos a arrasar con ustedes. Agárrense, hombre. Bueno, señores, déjenme saber usted qué opina, hombre. ¿Para qué lo expulsaron, pues? El error del FMLN fue haber expulsado a Nayib Bukele. Bien lo tenían ahí, pero como ellos tienen una mentalidad ochentera y mentalidad de robar, y el presidente Bukele no tiene esa mentalidad, entonces, pues. Bueno, gente, gracias por haber visto este video. Recuerden que es una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el señor de la... Salud. Gracias. 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 Gracias.